Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José, ¿te puedo preguntar algo? Claro, ¿me contestarás con sinceridad? Por supuesto ¿A cuánta gente has mentido? Hace una temperatura en Murcia actualmente de 22 grados ¿A cuánta gente has defraudado? El cielo está despejado y no hay posibilidad, según parece, de que llueva ni una gota Es decir, que no me vas a contestar, lo estoy haciendo ¿Cuántas veces has mentido en tu vida? Mi vida es una tómbola, tom, tom, tómbola, que te den José Tío, hay un dicho que reza así, a quien quiera saber, mentiras con él Ya veo, eres todo un especialista No gracias, no fumo, vamos a hablar con Anda, vamos ¡Gracias! ¡Gracias!